No todas son malas noticias, en 1955 se estrena una gran película argentina Mercado de Abasto, dirigida por Lucas de Mare con Pepe Arias y Tita Merillo Vamos a ver un fragmento de esta notable película argentina ¿Dónde está el recibimiento? ¿Todavía lo preguntás? ¿No te da verdad lo que mandaste para el picnic? ¿Cincuenta plantas de lechuga? Sí, pero como van a ir cuatrocientas personas, saldrá a hoja por cabeza Yo que al lado suyo soy una pelagata, me anoté con veinte pollos Y yo con cinco cajones de manzanas Hasta mi marido, que es carrero suyo, puso más que usted Pejo que la ofensiva en general Manda cien damasuanas de aguas si las es completas Muy bien, ya que a juicio de ustedes me quedé corto, trataré de estirarme en algo ¿Qué quieren que mande? Aquí tenés la lista Pero esto es un sorteo completo de almacenes Los del Mercado del Plata, van a tirar la casa por la ventana Hay que arremangar ese viejito Cuarenta kilos de queso fresco, cien botellas de vino No se mamarán los muchachos ¿Para qué crees que se hacen los picnic? ¡Cerrá todo! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Va a venir conmigo! ¡ undis que hombre! ¡Va a venir! ¡Va a venir conmigo! ¡Va a venir conmigo! ¿Y a mi no me invitan? ¡La entrada es libre! No te de. Tomá, te devuelvo los tres pollos que me prestaste y estamos a mano. Está bien. ¡Rabanito! ¿Rabanito? Ahí lo tenés a Rabanito. ¡Rabanito! ¡Rabanielo! ¡Mira lo que te traje! ¡Qué fenómeno! No puedo pasar una hora sin verlo. ¡Mire lo que le trajeron! ¡Rabanielo! Doña Paulina se la saluda. ¡Buenas! ¿Qué pasa? Venimos en delegación a pedirle prestado a Rabanito. ¿Pero ustedes creen que la criatura es una plancha? ¿Cómo plancha? Ni para eso vienen a molestar a la gente. Todavía había. ¡Doña Paulina! ¡Doña Paulina! ¡Si me lo podemos ganar! ¡Va! ¡Dijo una cosa, Rabanito, eh! ¡O no me la mascota del mercado! ¡Claro! Según ustedes, eh. ¡Entonces! Esta tarde juega el combinado del abasto contra el mercado Espineto. Y los muchachos quieren llevarlo de mascota. ¡Mira la camiseteta que la traje mi mujer! La camiseteta. ¿Y quién le va a dar la teta al chico? ¿El centrófobar? ¡Uy, Dios! ¡Ese es un detalle que no habíamos pensado!